Me he tenido que quitar el pajamoncañas y todo Porque me he mareado y casi me he enmayo ¡Muy buenas a todos! RIP por Keith Porque hoy yo creo que lo va a pasar mal, eh Estoy muy nervioso, Tete Pero mucho, te lo juro Nunca has estado tanto, yo creo ¿Pero alguna vez te has hecho algún piercing así de ese rollo? ¿O algún piercing en sí? No tiene pinta, no Lo voy a decir El de la nariz El de la nariz ¿Te dolió ese o no? Que va, y ese me lo he hecho como 4 o 5 veces Y encima ahí con pistola del aliexpress Que me los hacía ahí en casa Que marronero, tío Hombre, a ver si te lo has hecho así y hoy vamos a un sitio Pero la lengua a mí me da mucho mal rollo No sé a vosotros, pero a mí me da mal rollo Keith me ha intentado convencer para que me lo haga Ah, y el doble ese Así rollo snake Pero de momento no De momento no, a mí me da mucho respeto, mucho miedo Bueno, pero yo si es de un profesional Yo al fin y al cabo me fío Más o menos, yo qué sé Hay mucho profesional que al final la lía Vale, mira, vamos a hacer una cosa Antes y después del piercing ¿Cuánto crees del 1 al 10 que te va a doler? Y después de que te lo hagas te lo vuelvo a preguntar A ver si varía o no ¿Cuánto crees? Vale, a ver Del 1 al 10, ¿cuánto crees que te va a doler? 10, digamos que es no me acerco una aguja en la vida Claro, vale Yo creo que un 7, 7 y medio por ahí Yo qué sé ¿7 y medio? Sí ¿Que dirías que es un dolor soportable entonces? Sí, 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 yo creo que sí Luego también está el problema de que se te puede infectar y todas esas cosas Que tienes que estar una semana comiendo sopa Joder Está feo eso Claro, y no vas a poder hablar ni nada Vas a hablar en los vídeos parecerás... Es verdad, ya veis En los vídeos siguientes si me veis a hablar mal pues ya sabréis por qué Le quiero decir que me lo haga ahí en la punta, ¿sabes? Al máximo, donde él pueda No aquí Claro, porque creo que muy en la punta no se puede, ¿verdad? Muy, muy, muy en la punta no se puede Pero tienen que hacer un poco atrás Claro, porque a lo mejor con el tiempo no se te va ahí como... Yendo para adelante y se te divide la lengua en dos, ¿sabes? Se te raja Claro Eso lo he visto y lo que sea, a lo mejor te quedas guapo Es rolleros, estaría guapo ahí, doble lengua Y quiero intentar a ver si tiene bolas blancas Porque me gusta el blanco Yo creo que le dará un toque guapo Pero a ver si tiene Después de que salgamos de la tienda Os daremos los consejos que nos ha dicho el tío Para el piercing de la lengua Por si os lo queréis hacer Y a ver qué es lo que pasa Es lo que tú dices ¿Qué es lo que me has preguntado? Pues eso, que qué iba a hacer Porque la mascarilla, ¿qué es? Claro, no te puedes poner la mascarilla con el pasamontañas Claro Dentro de la tienda Claro Pero piénsalo bien, tío Piénsalo bien, tío ¿Tú tienes alguna solución? Claro Va, dímelo ¿Cómo vas a llevar mascarilla haciéndote un piercing de la lengua, tío? ¿Entonces cómo sacas la lengua? ¡Claro! ¡Sí! ¡Pollas! Es que me cago en la puta Y yo no se da cuenta Y con la... Y pierde con la mascarilla Y yo, piénsalo bien Y tú Mascarilla, mascarilla Claro, no hace falta Porque... Va a tener que tener la lengua afuera, loco Soy imbécil, lo siento Quedan 20 minutos, tete ¿Estás nervioso? Mucho, tío Me está subiendo el corazón ahí a la garganta o algo Estos momentos no siempre pasan, ¿eh? Porque es que en 20 minutos ya te lo hacen, estás... Por eso tiene pinta que la gente se engancha a hacerse tatuajes y piercings Porque sienten esta como adrenalina, ¿sabes? Este, de esto, no sé ¡Uf! 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 Por abajo va a estar ahí Y por arriba va a salir aquí Mira, como muy pa'lante ahí Porque además si no te da la muchadera para tener Piensa que ahora queda un barroque, ¿eh? Pero aquí un rato se va a hinchar como a... Hombre Es que se hincha mucho, ¿sabes? Me gusta, me gusta Me gusta Ahí es donde va Y la pieza que vamos a poner va a ser así Ahora piensa que esta pieza va a sobrar un bollón ¿Y eso por qué? Porque luego se hincha, ¿no? Claro Si quieres las bolas te las puedo poner más, chicas Pero la movida es que... Bueno, tampoco son tan grandes Te va a molestar por abajo más Pero es mejor que curas con esto, ¿vale? Vale Si ves que te molestas esta semana te vienes y... Vienes y... Vienes A ver, a ver 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 ¿Qué tal señas? ¿Qué tal señas? Jajaja Bien, 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 bien Bien, 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 bien Para que sea baja que ya acabo ¿Aquí ya podemos orar más? Ya, ya, ya ya No te preocupes, está todo de nuevo Te pongo la bolita que es muy nueva, ¿vale? Vale, así ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes morir a la vez que la gente se le ha saliendo. Pienso que ahora sobra mucha bala, pero de aquí un rato va a tener un palo, y luego va a poner un bistec. ¿Qué pasa? Y ahora se mueve para los lados. Intenta sacarla entera de abajo. ¿Ves? Eso es lo que te va a costar. Mira en el espejo para que intente aprender. Ahora aumenta. Tienes que levantar. Eso. Tienes que aprender eso, ¿eh? Ahora, ahora, intenta no hacerlo mucho, pero has visto que... Sácala así. Hacia abajo. O sea, como... ¿Tú mal? Sí, sí, sí. ¡Quítate eso que te va a dar el siluco! Buah, tío. No puedo ni hablar ahora. ¿Qué me estás contando, tío? A ver, saca la lengua. Pero para afuera, coño. Tengo que verme. Aquí, ponme. Claro, te estás viendo en el espejo, ¿no? Para poder hacer el recorrido. Mira, la tiene como que levantar y a sacar el palito. Uy, mira, le está costando. No puedes. Es que quiero que la saques para que se vea de lado, tío. ¿Cómo está hinchada? Sácala. Inténtalo. Tienes que... A ver. Hombre, se ve más hinchada la lengua, ¿eh? Yo creo que los subs se percatarán. ¡Buah! Me he tenido que quitar el pajamontañas y todo. Porque me he mareado y casi me he enmayo. Es verdad. Me ha envidado el tatuador, me ha envidado a una Coca-Cola. Os diremos el proceso en lo largo de los días. Claro, podemos hacer un segundo vídeo para los días después, ¿sabes? Del piercing de la lengua. A ver cómo ha sido estos días y tal. De momento nos ha dicho el tatuador, mira, a sacar la lengua un momento, que por donde tiene el piercing, aquí en el justo donde está el piercing, le saldrá como una cosa rollo una herida, ¿sabes? Una llaga, ha dicho. Después que más o menos puedes comer de todo, pero que te costará. Y ha recomendado a Keith, que esto le ha gustado al tío, que se coma un heladito para que le baje el hinchazón. Ya ves. Tiene que echarse el histerine también con agua rebajada. Te ha dicho que con un bastoncillo como que te lo roces un poco también, ¿sabes? Para limpiarlo. Y los dientes. Muy buenas. Y hasta la próxima.